Entonces le puse una antorcha pequeña y le saqué la parte de arriba de la narillera, eran dos tapas así, le derrití y le saqué. Lo de debajo era barro de la misma tierra. Y lo de encima era una pieza pegada con esa cosa, ahí, era de hematita, óxido de hierro, de la misma material que está formado el glóbulo rojo. Por eso es el hematí, el hematócrito, el glóbulo rojo, que permite, por su susceptibilidad magnética, capturar el oxígeno, respirar y el metabolismo. Ahí está, ya le voy a mostrar. Yo cobro 10.000 sucres por tocar la nariz. Así que vayan. Sacando el billete. Vamos a probar la construcción, alguna cosa en los palos, se le ven a él, ¿sí ven? ¿Cómo que traspasaron mi barriga? A usted, a usted, lo iluminó internamente y al momento que la cámara tomó, lo dejó transparente. Y me quemó, pues sí, me duró como cuatro años la quemadura aquí, negro, como haberme quemado con el sol. No le puedo hablar. Sí, como quemadura del sol. Ya, vea. Ahí, ahí, ahí déjeme un chándalo. Entonces yo, cuando lo vi venir ahí, güey, 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 porque no van a tener nadie hoy, ya. Y ya se fueron ahí. Pero le dejaron quemado. Prueba. Ojalá. El pensamiento. Es que el momento de hablar es una transmisión del pensamiento, porque ellos cantan el pensamiento. Y todas estas fotos. Claro, sí. Después se quemó la cámara, echó humo un día y se acabó. La cámara en la misma posición que usted la tenía, se quemó. Sí, sí, se le echó humo, luego lo quemaron. Vea. ¿Cuántas oportunidades? ¿Con qué frecuencia se daba esto? ¿Con qué frecuencia se daba esto, ingeniero? Juro general, en octubre, las madrugadas, pasaron un día, dos días. Y yo tenía la cámara cuando me acostaba y le prendía, porque de noche a las madrugadas, ahí se veía esa historia. Ya, este... ¿Y lo negativo de esto? Perdón. Ingeniero, please, no sea malito. Esto es para mi colección personal. Vuelvame a contar la historia como si no le hubiera preguntado nada, ¿ya? A ver, dígame. Yo compré la... Yo compré la... No importa, no importa. Usted le pone en casete eso ahí. No importa. Más que tocar la nariz. Más que tocar la nariz. Ahí. Más que tocar la nariz. Oye, Calo, ve, sácamelo de aquí a este. Más que tocar la nariz. Oye, no me digas, Calo. No puede tener la cámara. 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 Vea, la Virgen María se me asomó aquí en un globo de vidrio, vea, que estaba sentada la vieja. Si yo... Este era mi jeepo una madrugada, ¿eh? ¿En dónde fue eso, Ingeniero? Aquí abajo. Aquí abajo. La maná, la maná. ¿Quién toca aquí? ¿Qué? ¿Aquí abajo del... en la finca misma? Sí, aquí, vea. O sea, aquí usted es del Club de la Pachitoral. Sí, vea. Aquí está la dice, vea. Mira, don. Sentada está más, señora. Aquí también, aquí ya se le recibe, oye. Sí. Si hubiera curuchupango... Oye, ¿sabes qué, Jaime? Yo quiero un ratito acercarme en la cara a ver. Dale, dale. Pero acá, 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 miren acá. Quiero que venga a ver la diferencia. Mira, eh. Mira, acá también está. Ah. Es una imagen, o sea, ¿qué será? No sé. Luces algo, pero yo no... No, no. ¿Qué forma? Querían hablar conmigo, tal vez. Si ellos han influenciado algo en mí, no sé, yo no estoy consciente de eso. Parecen las postales de Navidad. Ajá. Vea aquí, tiene una tapita ahí. Aquí está mi jeep, hay un acampamento. Y esta. Párali un momentito un poco más ahí. École, cuá, perfecto. Franklin, no molestos. ¿Qué pedazos te llamaron? Es un hongo que se come el oro. Si tiene las negativas. Sí, yo tengo. ¿Y esto qué? Ah. ¿Qué voy a saber? Es decir, vea, aquí está el acampamento. No, me pregunto a mí mismo. Allá. No te preocupes. Mire, aquí está el acampamento y se bajó esa cosa ahí. Y ella lo tomó cuando... Me dio un plato, ¿no? Cuando sonaba la cámara yo me levantaba a ver qué era ahí. Estaba esa cosa ahí, pero... Se hacía, po. Ah, qué raro la posición del hongo. Todo lo contrario a lo que uno espera de ver, ¿no? Bueno, no sé. Pero podría ser una... Una burbuja o algo. ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa se llama? Este... No, un plato mismo. Lo que pasa es que tiene un campo electromagnético al de redor del plato y eso es lo que pasa. Y eso capta la cámara. Eso es todo. Pero debe estar acá adentro. Eso es que pasa, ¿no? Y que no querían hablar con el ingeniero. No, realmente. Aquí está la montaña. ¿Alguien está acostado ahí o estoy viendo mal? Con unos barriles, unas cosas. Barriles de petróleo para la maquinaria. Ahí no ha puesto el espantaplato, ingeniero. Yo lo tenía puesto con él en la cinta. A ver, ellos veían algo que yo... Una vez, un domingo. Un domingo a las doce del día, en pleno sol, fue esto. ¿Al pleno sol? Sí, un solazo. Y mira qué diferencia de ver el ambiente con los otros, que es de noche. Estaba... Y yo me fui corriendo, tú por aquí, vea, que me voy corriendo para allá. Aquí está corriendo, aquí está corriendo. Sí, 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 ha ido el sábado a toda carrera para allá. Y cuando ya llegué, al parecer cerca de la luz, un calor, ahí se ya no... No lo puedo hacer así. ¿Y cómo va a hacer acá si usted ya va a salir a la candela, pobre? No, no. Esto se ya. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es otra cosa. Pero cuénteme. No, 20 mil son... Todas... Te puedo dejar un cheque porque ya no me alcanzo. Ya no me alcanzo, ya no te compré la gasolina. Ve aquí. Vamos a ver una carta de crédito aquí de la mañana. Bueno, yo tengo los negativos y yo quedé... ¿Pero qué es esto? Cobrando como 5 mil por cada vez. ¿Sabes qué, ingeniero? De verdad le voy a decir una cosa, pero eso sí es en serio. Le compro los negativos. ¡Ah! No, 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 no. Le compro los negativos es para una revista que quiero editar, ¿ya? Para mí es una sociedad secreta. No conozco a nadie de ellos. Creo que nadie se conoce entre sí. ¿Cuál es el objeto de no conocerse? No hacer un grupo sectario, tal vez, ¿no? No, 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 no. Es una cosa de carácter investigativo, ¿no? Uy, tantísimo. Verá. Funciona así. Yo salí una vez en una revista, la revista Visión. A pocos kilómetros de la vía que ve Dolatacunga, nos encontramos con una hermosa población que se llama La Maná y que ya pertenece a la provincia del Cotopaxi. Aquí, uno de los puntos más distinguidos es visitar la propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor, propiedad considerada como el Umbiculus Mundis. Aquí, el ingeniero Sotomayor, con gran paciencia a todos sus visitantes, nos deleita con sus conocimientos y nos demuestra en la práctica todo lo que se puede lograr con paciencia, algo de conocimiento y poniendo a funcionar la imaginación. Este es el caso de la gran y exuberante producción de yucas que tiene en estas plantaciones el ingeniero Sotomayor, como podemos apreciar en estas imágenes. A decir del ingeniero Sotomayor, la respuesta de esta exuberante producción y gigantesca magnitud de las yucas se debe a la música con la que él las fomenta. Y para esto, el ingeniero saca la siguiente conclusión. Pero ya deben saber que muchas damas de casa tienen sus maceteros con flores que les tocan música, les hablan bonito, les acarician a sus flores y tienen mejores flores. Así es. Dicen que en Inglaterra hasta la música incrementa la producción de leche en las vacas. Ya. Así que eso no es ninguna novedad. Seguimos recorriendo la propiedad del ingeniero Sotomayor, quien pacientemente nos va explicando su teoría. Y para eso él basa todos sus argumentos en una gran cantidad de estatuaria, como podemos apreciar aquí en estas imágenes, que han sido sacadas exclusivamente de esta propiedad. Esta propiedad es considerada por el ingeniero Sotomayor y los seguidores de sus teorías como el ombligo del mundo. Ha sido el propio ingeniero Sotomayor, quien luego de un paciente trabajo de búsqueda al derredor de su propiedad, ha logrado ubicar toda una gran cantidad de estatuaria. A la misma que él le ha dado vida con un proceso de restauración lento, paulatino y prudente, el que le ha permitido elaborar su propia teoría. Ella está indicándonos que es humana, que no es divina. Aquí tiene usted los 23 cromosomas que en ese tiempo entendían ellos femeninos, 23 órganos sexuales femeninos. Cada cosa tiene su propia interpretación. El bebé que está ahí entre las manos, ¿qué significa? Ese debe ser el mutante. Siempre, siempre estas culturas eran muy tiernas, amaban mucho la vida. Y siempre salían con un niño en los brazos. Pero no es solo la floreciente vegetación y la gran cantidad de estatuaria con lo que nos sorprendió el ingeniero Sotomayor, sino que además él ha logrado establecer una alquimia con el agua pura que extrae de su propiedad. En esta época moderna hablar de alquimia es una herejía, pero eso me tiene a mí sin cuidado, porque en cuanto a la química también le doy. Y aquí nos demostrará cómo extrae el oro de esta agua. Salud y pesetas. Esta es la placa, el acetatón blanqueado, porque es extrañamente brillosa, ya que tenía la bien arropatita en papel. Bueno, aquí te va. ¿Esta es la placa? Sí. Entonces, así se desprende el oro y queda blanco de nuevo. Mira, mira eso, mira. Es una relación débil, don Juan. ¿Cuánto oro cree que es? Eso será un oro orgánico, ingeniero. Es un oro orgánico, sí. Y luego de esta gratificante experiencia, llegaría la noche. En esta oportunidad estuvimos acompañados de 25 personas, con el ingeniero Guillermo Sotomayor a la cabeza. Aquí pudimos observar un objeto volador no identificado. Les vamos a poner las imágenes con el propio audio, para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Pero se apaga, se prende y se apaga, dará ese cuenta, ¿verdad? Eso ya no, eso ya no. No, no, pero se apaga. Eso ya no es un... Ahí está de nuevo. Dale más señas, dale más señas, préndele y apaga. Mira si puede... Ahí está, ahí está, ahí está, mira, pero si se movió. Ahí están las otras tres que están... Sí, sí, sí.